hola hermanitos como andan loquitos locos hermano estoy muerto estuve acá antes haciendo cosas 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 y cosas y cosas y no termina más no termina más no termina más no termina más así que nada muchachos estoy acá arriba del avión que parece que se tampoco cae a pedazos y me estoy yendo para card y loco que variar así ya arrancamos a la tarde arrancamos a entrenar muchachos con el nuevo equipo a ver qué pasa así que cómo andan ustedes hermanito todo bien si en una hora y media no tiene novedades mía no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar pero ya saben bah bah get me over ding